Te metes ahí en la salita esa que hay antes del puente Sí, sí Y esperas ahí un poco, más o menos, y que no pase gente y toda la historia Y, ¿Poke, te vas tú con ellos o qué? Yo voy a dar la vuelta ¿Y yo? Porque al principio te la pueden liar y les pido por la espalda el link y todo Vale Pues que Weimar y yo vamos para arriba, vamos para arriba Másicamente por aquí Weimar Y se va para allá, es que tío Sí, es que... Súbete por esta montaña Tú, por atrás Venga, 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 venga Eh, Coman, pillas tú A, ¿Vale? Sí, sí, hijo Tú sigues recto, sigues recto, sigues recto Era una E.K. Buen Buenas Buah Se la ha salido Vale, es que este respawn es desfavorable a nosotros, pero no pasa nada No, no estoy los dos ahí, no estoy los dos ahí, ¿Vale? Yo voy a poder... A ver si cojo Vale, hay gente ahí en... en manantilla Cuidado, pie en espalda, eh, pie en espalda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te levanta Cuidado, espalda, 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 pie en espalda No, mierda, está ahí Se muerto Vale Bien, espalda Sigue espalda Están en la salida Ah, está ahí, tío Me ha matado Venga, 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 venga Vamos todo el punto Cuidado de vayas No, no le saquéis mucho, que nos maten, que nos maten No te vayas ¿Detrás? Cuidado de espalda Vale, bueno, bueno Barandillas hay que intentar que tenerlas siempre Vale, vale, vale Están entrando, entran, entran, entran Va uno por abajo Vale, muerto Uno de barandillas muerto Queda otro Vale, uno ahí abajo, uno abajo Bajo del puente Muerto Hay otro, hay otro Bueno, bueno Hay dos en barandillas Tres Buah, están todos en barandillas ahora Sí Dos más vale que se muevan Uno menos No te preocupes, no te preocupes Podemos aguantar, mientras que aguantemos las banderas Me da igual Detrás uno no Ya, pero si los quitas de barandillas mucho mejor Sí, eso sí, sí, sí No te digo que no, pero Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, 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 espalda ahí Si quitas de barandillas y pones uno de los nuestros en barandillas, vamos Cuidao, entra, entra en B, entra en B, entra en B Ya estaba metido de camino Eh, eh, entra, entra Weimar Meterle el fuego de supresión en barandillas Y se han cargado su propio volega, tío Venga, métete ahí, métete ahí y revive a Weimar Sí, tengo vallas, tengo vallas, tengo vallas Mierda, espalda, 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 espalda Vale, vale Tengo vallas, eh Vale Ah, tío, me has arreglado, me cago en tu puto madre No, no llego A revivirte Voy para sí Voy para arriba Deja, estamos, estamos pillando C Aguantadme ahí, aguantadme ahí No, 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 no les entréis Pillamos C Me viene uno, me viene uno Hostia, por detrás Joder Ocron, vamos contigo Hay dos allí, que me están dando por detrás Cuidao, 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 que os mata, que os mata, que os mata Nos han quitado vallas Ahora vuelvo Nos arriesgamos y le hacemos tres Yo estoy capturando Cuidao, 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 hay peña Xavi muerto en A Pick up Vale, yo voy a intentar tirar a vallas No, no, dejarlos en vallas Tío, puto sol, RAL Si, tu sabes, muerto está mejor, tío, yo lo fui mejor muerto Ahí con él, con él, con él, con él, con él, con la calavera lo veo mejor, tío Ok, curate Entra en B Entra en B, entra en B A la puta calle Queda bien, eh, queda bien Joder, me he matado, tío Qué cabrón es Joder, mira, de acá te pones Se ha entrado en el sitio Y si se me molesta Venga, chiquita Venga, venga En el sitio Venga, venga Joder, ésta Un chiquita Si lo ha hecho Venga 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 En el sitio Hostia Fuente Venga, ve, ve Hola, que lagazo, tío Ah, no, que se le queda pillado A otro que les vaya Cuidado, Weimar Gracias Pesa, esto me refiero a contragoz en equipo Llegas ahí y Weimar está ya acorralado Pues llego yo y me lo cargo Entrará, entrará Vale, entramos Sí, pero que alguien... No, no hay nadie Sí, 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 no te preocupes No te preocupes Yo me quedo, ¿Dónde...? Están, están por lo menos tres Vaya así Así que... Aguantar ahí Con cuidado Cuidado que están... Sí, sí, hay dos ahí, ¿eh? Un arriba y otro abajo Vamos Está ahí, está ahí, está ahí, lo mataste Está muerto Te revivo Hostia Está por debajo del puente Entran C Aguantar, aguantar B Aguantar B, vamos a B, vamos a B Gente a B Estoy Vale, apoyo a... Hostias, hostias Apoyo a Command, apoyo a Command Puedo a Command, no subas, no subas, no subas No, no, no puedo Estoy aquí Detrás tuya, detrás, detrás Lo matas Eh, no, has matado el que está Detrás no, me matamos... Venga tío, no tengo que ir ni tú Vale, vale, vale No, no me mates Me ha hecho con el desfibrador, qué suerte Te quedas con el desfibrador Te quedas con el desfibrador Ya, 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 ya Lo matas, lo matas, lo matas, lo tienes No, me mató a mí antes Bueno, bueno Estás buena Entran ganas de decirles Hemos cambiado, no somos las mismas Nos quitan B Ya está, eh... Oh, 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 vayas, vayas, vayas Vale, muerto Muerto Cuidado, 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 van por debajo Van por debajo, van por debajo Ve, ve por la pasarela Abajo Oh, tío Tienes un bala, tío Joga la puta Te cago en la puta, tío Están por la autopista, eh Joder Están ahí, están en B, están en B Uno en C, uno en C Ahí es uno que se ha tocado Venga, tío Uno debajo de las escaleras Vale, los tenemos en la izquierda Los tenemos en la izquierda también Cuidado, Coman Cuidado, espalda Qué porco Ahí va, que sale Qué cabrón Cuidado de atrás Ah, qué pena Tío, ya se está metiendo debajo de las escaleras Qué pringao Sí, sí Lo han revivido Al de las escaleras Venga, venga, venga Cogemos B Ah, hostia, por detrás Otra vez Esto es fácil, pues arregla pa'lante Y cogemos C Están ahí en B Tío, detrás Tío, detrás Brody, detrás Ah, sí, sí, pero No No conseguía darle Y él sí que me ha dado el cabrón Hostia, nos están robando tickets, eh Ya va Que nos hacen tricap, eh Hostia, macho Ha seguido salir y morir No está, dónde está, dónde está Darle aleatorio, darle aleatorio Aleatorio, aleatorio, aleatorio Tío O conmigo, conmigo Ahora Los demás conmigo, oh, creo Espérate tú, qué tricap nos han hecho Más sabroso, eh O sea Cuidado, eh, que Que si no recuperamos rápido Nos revientan Está en mi cuerpo Dios Pazaleña Mátalo Vamos a Bravo Nos quitan el alfa o no? Venga, 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 venga Están en el alfa Están en la carretera Donde el autobús, eh Al lado de Ibai Contraataque Joder Joder Aguantamos, aguantamos Aguantamos Mátalo Tío, no Cabrón Perdón ¿Qué he liado yo? Hay uno de arriba, creo Bah, ya está el de las escaleras, tío, que pringado, te lo juro, eh Ya te voy a poner Hay dos Pues ahí no hay ninguno Si, si que había dos que se hayan revivido Ok, arriba Va, se llena, llena Todos aquí en B ahora Están en C Quedan 5 tickets, 4 Están todos, están todos, eh Que íbamos a haber cogido alfa Pero como sobran tickets Si, si, pero ahora esperate Que ahora sí que la encontré Hasta que no se la... Vale, vale, vale Que, 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 que Se revivan ya unos tantos ahí, ya Venga, matarlos, matarlos, matarlos Ya está Tienen, tienen que reparecer, o sea Gracias En el momento que reparezcan, fuera Está claro Está ahí debajo, creo, ¿no? No Ahí está Vamos, ahí Yeah, 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 yeah Nos toman